Música Empecé como señor marrano después de un putazo Fue grande el paso pero ya todo pasó, vamos payaso Antes de los 22 años estuve deambulando Sacando mota del talol en lado random Yo si conocí la mierda al chamaco No tuve mami ni papi Creciente pedrada así que aguasakis pero tranqui Siempre hay un morro todo callao Que termina partiéndole el culo a todos por separao Mimo era el apodo, el loco incómodo, amigo de todos Ganando el bronce luego del lodo al globo ¿Sabes cómo? ¿Qué vas a saber si solo sabes? De promos, de pomos, ritmos, de arbits De hablar de tonos, CME derrumba después Éramos Jaina, Negro y Mes Sacando cuatro shows al ver... So many years in this, that's why I'm making one shot I know that I will be the one that put your hands up She's calling to my phone But before she didn't answer Cause we're going higher I'm the golden fire La muerte cuida mi espalda, en mis ojos puedes ver la llama El cielo se pinta de rojo, el viento me llena de calma Es que esto es mi vida y así moriré No me dio pena venderle a drugs pa' tener que comer Ellos ya no pueden más, con esto me bastar Pero el dinero llega, no lo pude rechazar Siento que me llama el mal, Dios me dio la espalda Los perros vienen y van, como putas la soplan Solito la rifo más, lo dijo mi mamá Se me nota al caminar, estoy sonando la ciudad Watch a ti a todo este porte No cualquiera carga el forje, nomás canto y mueve el bote Como yo, Nicky en la ponche, esa que ni limpa la explote Blancs pa' durar to'a la noche 3-11 a traigo en la tienda Enza, on the beat Ok Miro por la escena, muchos trappers que son bobos La shorty me mira making money y estoy loco Retris pa' prendida, vuelco gold en lo que toco Ganando papeles, ellos muertos por el coco Miro por la escena, muchos trappers que son bobos Ganando papeles, ellos muertos por el coco Pa' mi hoe, pa' mi hood, pa' mis locos de mi crew Pa' mis ñeros en la calle y mis shortys en el club Pa' mi hoe, pa' mi hood, pa' mis locos de mi crew Pa' mis ñeros en la calle y mis shortys en el club El padrino de la corner ya me ve como su artista Le hice su corrido y de este lado es el que cuida El padrino de la industria ya me patrocina Lleno el calendario y de tu toda mi clica Me junto con locos Se juntan con locos Prende el micrófono, déjame fondo en el tono Los altos y los bajos, las tarolas y los coros Los platillos y los bombos trabajando codo a codo Siempre fuerte como siendo uno solo Yo, yo, traigo lo nuevo, lo que plano transmitirte El mensaje ya está dicho, depende de ti unirte Volverte a la verdad, ya te dije carajo Esto no es una moda, esto del rap Si mi palabra mintiera, dejaría de respirar No soy de quedarme en un solo sitio Los brazos te recordarán a mamá Hoy te traigo un plato de rap Ahora te sientas y te lo tragas Siento la música y al mismo tiempo hambre Si no sabe cómo Otra velada sucumbiendo al apego Hace tiempo que perdí el derecho de un lugar al cielo Amordazado mi ego lo metí en un saco y prendí fuego Tomando a conciencia largos tragos de efecto placebo No busco claridad, tan solo claridad Que brillante es vuestra ausencia apagando en la oscuridad Tu alma susurra vestida en lluvia Que use lo que use siempre luce Ah, shit Uh I've been on your ass for 20 days, eh I've been riding around this bitch looking for David That nigga tryna take my money cause I made it Lil pussy, I'ma make you feel this blady All your bitches coming to me cause they love me She say daddy, I can feel it in my tummy Pussy nigga tryna call his fucking mommy You be laughing but I swear this shit ain't funny You been tryna tell me all this shit but bitch I'm done on it Leo Krim will find me dancing in Afghanistan She be tryna tell me that she know that I'm the one I just fuck that bitch inside the whip and then I run I'm so focused on this shit it got me going crazy Take you to my secret place if you my baby Don't you try to talk to me cause you ain't from my side I make all these niggas focus on me till I die Floating me, shit Cause they say Cause they